...informales a Débora Ellenter, ingeniera química y fotógrafa, autora del fotolibro Osher. Gracias por estar con nosotros, Débora. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme. Acá tenemos justamente el libro, a ver, Pablito, si lo podemos ver. Y aparece, como decíamos, un montón de estas fotos. Pero puntapié inicial, ¿no? Cuca decía, ingeniera química con una maestría en ingeniería ambiental. Ya vamos a caer en la fotografía. Pero justamente me gustaría hacer ese puente, ¿no? Empezás tu carrera, tu historia y después te llevas la fotografía. ¿Cómo es el comienzo? Bueno, en realidad estudié ingeniería química, que era lo que en su momento me interesaba. También hay un tema ahí de un mandato familiar. En mi familia son todos ingenieros y era como el camino normal que había que hacer. Y bueno, hice, me formé, trabajé y empecé a tener hijos. Esa es la realidad. En un momento me empezó como a desenamorar la ingeniería, el balance, trabajo, ¿no? Estar en casa, poder dedicar o no. Y también como que sentí que necesitaba contactarme con algo un poco más sensible en mi vida, ¿no? Ya los números no me eran suficientes. Necesitaba agregar una beta un poco más sensible. Y ahí empiezo a estudiar fotografía como un hobby. Empezaste a descubrir que esa era tu vocación. Y empecé a descubrir que tenía vocación. Porque yo siempre digo, no, hice ingeniería y era feliz, pero nunca sentí ese famoso llamado de quiero hacer esto. Lo hice, me encantaba, lo disfrutaba. Y en un momento dije, bueno, por acá me está llenando una parte que nada me había llenado antes. Y la verdad que cuando tuve a mi tercer hijo en el 2013 fue que dije, esta, es el momento, ¿no? O sea, muy agradecida con mi profesión, pero de aquel entonces. Pero dije, bueno, puedo probar otra cosa. ¿Cómo hago, no? Ahí para volcarme. Yo ya venía estudiando fotografía como un hobby y de a poquito, a través de proyectos personales que yo fui haciendo fotográficos, fue que fui desarrollando mis intereses en este campo del arte, ¿no? Y en este campo de, bueno, hay otra vida aparte de los números y del medio ambiente, que es súper interesante. Pero yo como que había cumplido de alguna manera mi cuota de, bueno, dedicar mi tiempo, mis ocho, diez horas trabajando a esto. ¿Y cómo surge Osher? Bueno, Osher surge de, yo estaba terminando un curso de, un taller de fotografía en Tris con Pablo de la Rosa, un fotógrafo y amigo, que en realidad había que elegir una temática a fotografiar, ¿no? Cualquiera, lo que uno le despierte. Y mi padre, en ese entonces con ochenta y pico, un personaje muy peculiar, ¿no? Con una personalidad súper interesante. Por todos lados digo, bueno, lo voy a fotografiar a él. Bien, me detengo ahí. Contanos eso, ese personaje tan particular que era tu padre. Eso, mi padre era, ¿cómo te explico? Un veterano que si quería ejercer el pelo largo, se dejaba el pelo largo y no le importaba lo que le decían. Era muy solidario. Me enteré después de mucha gente que se acercó, después que él fallece, a decirme que mi padre lo había ayudado cuando no le había contado a nadie que pudieron salir adelante en la vida por él. Por otro lado, también era un director de una empresa, bastante difícil de tratar, ¿no? Entonces tenía, era un padre súper presente y dedicado. No amoroso, pero sí dedicado. Y por sobre todo, adentro de él, era un niño que le gustaba a los ochenta y pico jugar como un niño. Jugaba con mis hijos, con mis sobrinos, incluso después que fallece, ellos en una plaquita que le ponen mis sobrinos, que tienen 30 años, ¿no? Yo soy la menor de cuatro hermanos, le dicen, gracias por siempre enseñarnos que uno puede ser niño hasta la edad que sea y que siempre se puede sonreír, ¿no? Porque él era así, él jugaba con cualquier, y agarraba cualquier cosa para jugar de una botella, te hacía terrible juego. Entonces era muy simple a la vez, pero estaba con todas estas particularidades que voy diciendo, director de empresa a veces, ¿no? Ahora, ¿te parece que en el fotolibro pudiste representar bien todas esas facetas de tu papá? Bueno, gracias por la pregunta, porque en realidad el proyecto empieza así, ¿no? Yo intentando retratarlo a él en todas estas personalidades, como yo digo, ¿no? Pero entonces me embarco a un proyecto personal de, bueno, registro, retrato a mi padre, lo acompaño, ¿no? En esta, de alguna manera, última etapa de su vida, porque ya era mayor, ¿no? Y, pero la realidad es que él fallece de un momento para otro, él era súper cuidada, pero bueno, le vino a CV y de un momento para otro se corta su vida en este mundo físico, de alguna manera, ¿no? Y yo me entrego la fotografía para que me siga acompañando a transitar el duelo, ¿no? De la muerte de mi padre, a veces yo digo, ¿no? A veces era mi herramienta, a veces era mi escudo en ese momento, pero entonces ahí el proyecto va cambiando, ¿no? Y ya deja de ser, bueno, voy a retratar sus personalidades para decir, bueno, yo me entrego y empiezo a crear desde lo visceral y ver qué sale, ¿no? Vemos qué sale de esto y sin preocuparme de qué estoy creando, sino creando por la necesidad de crear. Y cuando yo termino este, si bien nos podemos embarcar en este detalle, ¿no? Pero mi proceso de duelo, que dura más o menos un año, me pongo a pensar, bueno, ya había aplicado una beca de una fundación judía internacional que se llama Asylum Arts Foundation, que quería como cerrar el proceso de esta obra en un fotolibro. Entonces les escribí o digo, les hago una propuesta y me dieron una beca, esto tiene que ser un fotolibro, ¿no? Este proyecto, hay muchos, o sea, en las obras uno puede decir, bueno, yo quiero hacer una exposición, ¿no? Quiero imprimir para vender. Esto era más, necesitaba un lugar chico, íntimo, donde la historia de por sí, de ir de la vida a la muerte, ¿no? De la ausencia a la presencia, necesitaba algo más íntimo. Por eso es un fotolibro, por eso es algo chico, que quien lo reciba se pueda meter y también leerlo al tiempo que necesite, que empatice, porque hay gente que ha visto el libro y se pone a llorar instantáneamente, hay gente que nada, que lo trata de leer de forma pausada y tratando, ¿no? O sea, el objetivo básicamente de esto es poder expresar esta vivencia personal, pero que es universal, ¿no? En realidad las pérdidas son universales y lo que uno hace con eso, que ojalá pueda a cualquier otra persona que la haga identificarse con algo de su vida y nada, poner como reflexionar mi vivencia para el otro. ¿Te permitió sanar, en cierto modo, el transitar el duelo de esa manera? Ya, 100%. La verdad, yo me aferré a rituales judíos del duelo, porque mi padre era una persona religiosa, yo no iba a la sinagoga, pero mi padre sí, y cuando yo tenía el recuerdo de cuando tenía, no sé, 11, 12 años, la madre de mi padre fallece, mi abuelo había muerto hace bastante, y me acuerdo que él se levantaba tempranito, iba todas las mañanas, me sacaba corriendo para ir a la sinagoga, y él todos los días tenía que ir a la sinagoga, y yo no entendía por qué él hacía eso, lo hizo por un año. Después, cuando él fallece, yo me entero que hay todos estos rituales, que en realidad, cuando una persona judía se muere, el hijo, la hija, el hermano, deberían, según estas leyes, transitar este duelo y hacer algo por la persona que fallece, por el alma. Entonces, uno va a la sinagoga todos los días, recita una oración, que supuestamente hace que el alma se eleve, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, en ese momento, que yo ni conocía eso, digo, es lo que tengo para hacer, lo hago, ya está. Mi padre lo hizo por sus padres, lo voy a hacer yo también, y la verdad, me embarqué en este camino de, por 11 meses, ir a la sinagoga, que me recibí a un bar, porque era la única, a veces la única mujer ahí rezando, que no se estila mucho, pero a mí me hizo muy bien, me abrí como a este otro espacio o plano. Seguramente fue también la forma en la que tu padre le hubiese gustado que vos te despidas de él, ¿no? De la misma forma que él se despidió de su mamá. Es que creo que eso, lo que acabas de decir, es lo que hizo de que yo lo haga, ¿no? O sea, yo sentía que era lo que él hubiese querido que hagan por él. Y dije, bueno, está, él dedicó toda su vida, y yo te digo, lo que yo decía, ah, él lo hacía, porque era la más chiquita, la hija, ¿no?, más consentida de alguna manera, y dije, bueno, está, voy a hacer esto. Y a la vez gané yo mucho, ¿no?, en ese camino de, bueno, transito esto, y de a poquito voy sanando hasta que luego de 11 meses, un año, termino con este proceso, ¿no?, que tiene sus rituales súper fijados, y a los 11 meses te liberan, te liberan y te juro que estás curada. Imagino que también lo que nos decías hoy, que fuiste conociendo durante el proceso algunos aspectos de él que desconocías también, eso fue muy removedor, ¿no? Muy removedor, este fue un proyecto muy removedor, un proceso muy removedor, que incluso yo terminé el duelo, y el libro en realidad yo lo termino hace dos años, más o menos, y me costó mucho decir, bueno, estoy pronta para presentar. Para compartirlo. Para compartirlo, eso me llevó un tiempo, sí, era como que los tenía guardados en las cajas, y bueno, está, vino la pandemia, terrible excusa, ¿no?, para, no, no, todavía no se puede presentar. Dejar que macere un poquito. Dejar que macere un poco hasta que este año, en un momento, dije, bueno, es el momento, y hace unas semanas lo presenté en el Centro de Fotografía de Montevideo, junto a Diego Vidart, que, bueno, es fotógrafo y docente, y bueno, él fue quien me ayudó a, en el proceso de creación, porque uno tiene, ¿no?, acá capaz que me pongo más técnica, pero en un proyecto, ¿no?, fotográfico, uno tiene muchas fotos, y si tú lo querés transformar a un fotolibro, que es esto, ¿no?, es un relato a través de imágenes de una historia, ¿no?, es eso. Bueno, acá hablan las imágenes y no las palabras. Cuál dejar y cuál quitar para... Claro, y cuál poner al lado del otro, hay todo un... Hay un relato. Hay un relato, hay todo un proceso de edición, hay hojas en blanco, claro, hay la foto estaba de un lado o de otro, hay dos fotos juntas. Eso. Me imagino que Agarteño también es un proceso. Totalmente, ese proceso de edición es lo que, en realidad, hace que después uno pueda leer el libro. Claro. Si no, si uno mezcla la foto... No, si uno lo edita, lo piensa, y no, y esto en realidad... Exactamente, y hay una historia, y la historia en realidad que yo estoy contando en este libro, como si pueden ver, tiene, es básicamente igual, las dos tapas, con la diferencia que una está escrita en español y del otro lado está lo mismo escrito en hebreo. Oyer es el nombre de mi padre en idish, y en realidad si uno lo agarra del lado español, del lado laico, lo que uno encuentra es la historia que va desde la vida hacia la muerte, ¿no?, de alguna manera. Es como su desaparición del plano terrenal, ¿no? Desde empieza con él, parado, y lo retrato en su cotidianeidad. En un momento él fallece y entonces empiezo a agarrarme de otras cosas para retratar esa desaparición. Y cuando, si uno lo agarra de derecha a izquierda, del lado judío, del lado tradicional, del lado hebreo, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda el idioma, uno va y se encuentra, o por lo menos es mi intención, ¿no?, de arrancar desde la ausencia total que yo me encontré cuando él fallece a la presencia, exactamente. Entonces, a través del duelo y este proceso que hice fotográfico, yo transito la ausencia total y de a poquito me voy encontrando con su presencia, que no es física, está en otro lado, y van apareciendo esas guineadas. Entonces, esa es como la doble narrativa que tiene este fotolibro. Me encanta. Y bueno, incluso, y en la mitad, quien lo tenga en sus manos, aparece él como, de alguna manera, coautor, porque al revolver un poco su archivo y sus cosas, él siempre estaba sacando fotos con la Polaroid. ¿Se acuerdan de la Polaroid? Antes que hoy, bueno, hoy está también de moda, ¿no? Él sí sacaba fotos y siempre escribía, sacada por Oscar, Oscar el artista. Entonces, él se creía también un poco. Él jugaba eso, ¿no? Él jugaba eso. Entonces, y él se hizo una selfie hace decenas de años cuando no existían las selfies todavía. Él se sacó su propia selfie con la Polaroid. Entonces, ahí cuando pasa de la vida a la muerte, cuando ya no está, y en lugar de poner una foto dura, lo que hicimos, ¿no? Ahí lo ponemos a él. En una época que él ya se había retratado, entonces hicimos copias de esa selfie que él se había sacado con la intención de él ser también artista. Y bueno, ahí aparece como ese agregado al fotolibro. Totalmente. Tremenda historia, Débora. ¿Dónde se encuentra el libro? En cualquier libro. Esto fue un esfuerzo personal. Esta es la realidad que con la beca, a través de Asylum Match, pude autopublicarlo. Entonces, en realidad, en mi Instagram, debora-tender, ahí en el link en la bio, ya se puede ver el detalle de la web, o en mi web también, se llena un formulario y me pongo en contacto. Esto es a pulmón. Bueno, Débora, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por compartir. No, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil. Con la peque.